El detalle de más notas nacionales, la Corte de Cuentas de la República realizó la conferencia El rol de las entidades fiscalizadoras superiores en la promoción de la gobernabilidad pública. El evento contó con la participación del Ministerio o del Ministro del Tribunal de Cuentas de Brasil, quien destacó los trabajos hechos por combatir la corrupción en el país Brasil. Está la posibilidad de establecer acuerdos para que la entidad fiscalizadora de El Salvador se vea beneficiada con programas de capacitación para el talento humano institucional. Mejorar y trabajar de forma integrada con el Congreso Nacional para mostrar que se pasa para se tomar una decisión. O sea, el tribunal o la auditoría se anticipa y muestra que está se pasando. Por otra parte, Rodrigo Barahona dijo que la institución está realizando auditorías a los alcaldes que están buscando la reelección para los próximos comicios de 2018. Gracias.